¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son 80 días, son 80 nada más Para dar la vuelta al mundo Londres, suelta de Hong Kong Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur Son 80 días, son 80 nada más En barco, en elefante, en tren Ven, ven con nosotros, ven No pasaremos bien Ven con nosotros, ven No pasaremos bien Episodio 8 Peligro en la selva Faltan 60 días ¿Se puede saber de qué demonios está usted hablando? Digo que la línea del ferrocarril de Bombay a Calcuta no está terminada Me han informado que hay unos 80 kilómetros de trazado en los que aún no han puesto la vía Desde aquí hasta Allahabad 80 kilómetros de selva, caballeros En verdad que esta es una buena noticia Sí, aunque no la haya dado mi periódico Está perdido ¿Cree que esa noticia es cierta, Ralph? Desgraciadamente sí, Lor Guinness Lo más probable es que sea cierta ¿Y ahora qué me dice Lor Guinness? ¿Sigue confiando en que su amigo Willy Fogg dé la vuelta al mundo en 80 días? ¿Cómo cree que recorrerá esos 80 kilómetros sin retrasarse 4 o 5 días? ¿Volando como los pajaritos? Yo lo sé, pero yo sigo confiando en Willy Fogg Y solo les diré que el que ríe el último es el que ríe mejor ¡Pamparrón! Oiga, un momento ¿Desea usted alguna cosa, señor? Por el tiempo que llevamos viajando ya deberíamos haber salido de la jungla Seguro que vamos en buena dirección No se preocupe, confíe en mí Tendríamos que estar llegando a Allahabad A mí ya me duelen todos los huesos con este traqueteo Es cierto, a mí también me pasa lo mismo Ya no sé en qué postura ponerme Pues a mí lo que más me duele es el trasero Llevamos más de 8 horas viajando en este elefante ¿Cómo dices? Ya teníamos que estar en Allahabad Bueno, en realidad, es que estoy dando un pequeño rodeo ¿Por qué? Porque si fuéramos en línea recta tendríamos que pasar por donde vive una de las tribus más salvajes Entonces ha hecho bien en dar un rodeo porque son tribus muy salvajes y peligrosas Atacan a todo el mundo ferozmente Y ni siquiera el ejército ha logrado calmarlas y apaciguarlas Hay que tomarse las cosas como vienen y no desesperarse por un pequeño retraso ¡Es por aquí! ¡Dense prisa, por favor! Descansemos un ratito, ya no me responden las piernas Pero nos llevan mucha ventaja Si ahora nos ponemos a descansar nunca atraparemos al ladrón de mi elefante Lo sé, lo sé, pero necesito descansar Solo un poquito Tengo mucha sed Deme un poco de agua No puedo perder el tiempo buscando agua Búsquela usted Bueno, bueno, no se ponga usted así No se enfade Pero es que... Pero está bien, iré yo solo a recuperar mi elefante El otro y usted son un par de inútiles ¡Espere! Dios mío, nos ha dejado solos en medio de la jungla ¡Bulli, ¿dónde te has metido? Aquí ya no puedo más ¡Date prisa, estúpido! ¡Ven aquí enseguida! Tengo hambre y sed ¡Estúpido! Si no vienes, ahí te quedas ¡Espera, Dix! ¡Espera! ¡Para, detente! Lo extiendan, hay que descansar un momento Escuche usted No podemos perder ni un minuto de tiempo descansando De actitud más extraña sabiendo que tenemos tanta prisa Lo siento, señor Fogg Ya sé que usted tiene mucha prisa Pero yo no tengo más remedio que darle un pequeño descanso A mi pobre y querido elefante Coa Si no hay más remedio, descansemos también nosotros Lo que usted mande, señor Vamos, Tico, bájate ahí ¿A qué estás esperando? ¡Ya voy, ya voy! Oye, Rigodón, ¿no crees que el señor Fogg y el brigadier Com Ya deben tener mucha hambre? ¿Por qué no le sirves un té con leche y pata? No utilices a los demás, granuja El caso es que Tico tiene razón Tenemos un poco de apetito Sírvelos el té Sí, señor, inmediatamente ¡Lo conseguí! ¿O no? Tico, hey Trae la leche Voy por ella Servió Gracias, Kizó La leche Aquí está Señor, tendremos que esperar un poquito hasta que hierva la leche Brigadier Com Ah, muchas gracias Esta es para usted, señor Gracias Tico ¡Ay, me voy a poner como Arquico, como Arquico! Rigodón, ofrécele algo de comer al dueño del elefante ¿Ofrecerle algo de comer a ese? Supongo que también tendrá hambre como nosotros, ¿no te parece? Es verdad Muy bien, señor Voy a llevarle algo Oiga Oh, gracias Es lo menos que podían hacer Ya me tenía el muerto de hambre Y para completar el favor, dele de comer a mi elefante ¿Qué? ¿Pero con quién se cree que está hablando? Toma, Coa Otros pocos más Oh, ¿qué ha pedido tener niño? Tico, me temo que esto no es suficiente para Coa Tendremos que ir a buscar más ¡Eso! Dicen que la felicidad es difícil de encontrar Pero no es cierto Qué divertido es ser feliz Si te sientes entre amigos de verdad Ya lo ves Qué fácil es El truco es sonreír Aunque todo vaya mal Las cosas cambian al final Cada mañana al despertar Simplemente hay que decir Qué divertido es ser feliz Caramba, qué mala suerte Y lo hondo que está esto, madre mía, de mi arma Ay ¡Ey, Rigolón! ¡Rigolón, sáqueme de aquí! ¡Socorro! ¡Rigolón! ¿Es Tico? ¡Tico! 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 ¡Ay! ¡Oh, pero tú a qué has venido A salvarme o a matarme Por poco me aplasta Además, ahora no podemos salir Ninguno de los dos ¡Oh, es cierto! ¡Oh, Dios! ¿Dónde se habrá metido Ese par de zascandines? Ya es muy tarde Y como nos despidemos Se nos echará la noche encima ¡Señor Pau! ¡Socorro! Esas son sus voces No pueden estar muy lejos de aquí ¡Señor Pau! ¡Socorro! ¡Señor, qué alegría verle! ¡Lo mismo le digo! ¡Ole! ¡Ya estamos salvados, Rigolón! Iré a buscar ayuda Y enseguida vuelvo Voy a por el brigadier Korn No traiga más piedras, señor Fogg Creo que ya hay bastante contrapeso Bueno, brigadier Vamos a intentarlo Cuando usted quiera, señor Fogg Adelante, Coa Adelante Rigodón, agárrate fuerte Sí, señor Tico, agárrate a mis pies ¡Allá voy! Ahora hay que soltar el contrapeso ¡Cuidado! Voy a soltar la última piedra ¡A ver! ¡A subir cómodo y gratis! ¡Ánimo! ¡Ya queda poco! Bien, y ahora lo más peligroso Tenéis que estar muy atentos Cuando yo cuente tres Saltamos al mismo tiempo A la una A las dos Y a las tres ¡Ahora! ¡Ven! 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 Lo siento por el árbol Pobrecillo Le hemos destrozado sus ramas ¡Ay! ¡Quita sea! ¡Me da un susto de muerte! ¡Tico! Bravo, Coa Te has portado En cuanto termine de comer Coa Nos pondremos en marcha ¡Estupendo, señor Fogg! Willy Fogg Te vas a enterar De quién es transferir ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Espero, espero! ¡Detente! ¡Parece! ¿Qué le ocurre? ¿Vamos a descansar otra vez? No, señor Esta vez no Creo que me he equivocado de camino ¿Qué dice? No tienen de qué preocuparse Enseguida lo encuentro Ustedes Espérenme aquí ¡Oh! ¡Caramba! Otro retraso, señor Fogg Así es Muy bien, Willy Fogg Ya estás en medio de la selva Espero que tardes en salir de ella Ocho o nueve días Ya tarda demasiado Ya tarda demasiado No me fío de él Tranquilo, señor Fogg Creo que lo mejor Creo que lo mejor es que acampemos aquí esta noche Y esperar hasta que vuelva ¿Rodeado de fieras por todas partes? Perdón, señor También debéis acostaros Buenas noches, señor ¿Vamos, Tico? Sí, ya voy, ya voy Muchas gracias, Tico De nada Toma, Tico Esta es tu manta Buenas noches, Tico Buenas noches Tengo miedo ¿Qué ha sido eso? Despierta Despierta ¡Rigodón! ¡Rigodón! Oye ¿Puedo dormir contigo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay! 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 Me llevaré a ese maldito elefante Y les complicaré un poco más las cosas Vámonos ¡Ah! ¡Lo000! Dicho estúpido ¡Yo te enseñaré! ¡Ah! 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 ¿Ah! ¡Ah! Maldito elefante. Ya amaneció, Tico. Vamos, Tico, despiértate. Despierta, Tico. ¡Qué sueño tengo! ¡Buenos días! Vamos a tener un día verdaderamente precioso y este amanecer en la jungla es maravilloso. Buenos días, Coa. ¿Qué es esto? Ese es el turbante de Parsi, señor. ¿Eso significa que ha vuelto? Si ha vuelto, se ha marchado otra vez, porque no está aquí. ¿Cómo? Lo que oyes, Rigodón. ¿Me permite? Sí, tiene razón, Rigodón. Es el turbante de Parsi. Yo juraría que ese tipo no es más que un impostor. ¿Rigodón? ¿Sabrás conducir a Coa? Sí, señor. Ya le dije que aprendí en el circo. Pues adelante, no perdamos más tiempo. ¡Vamos, Coa! ¡Rigodón, eres un tío grande! ¡Un fenómeno! ¡Te lo digo, choquillo! ¡Otra vez se me han escapado! ¡Qué mala suerte! ¡Deprisa! ¡Ya estamos muy cerca de ellos! ¡Corre, Muli! ¡He dicho que corras, pero aunque me adelantes, estúpido! ¡Soy un bólido! ¡Te gané! Creo que son demasiado mayorcitos para jugar a las carreras. Déjese de ser calmos y díganos por qué nos ha hecho correr tanto. Pues para que sepan que los ladrones de mi elefante han acampado aquí esta noche. Estupendo, descansaremos un rato. No podemos descansar, no quiero que se escapen otra vez. Es solo un ratito, prácticamente ya los hemos cogido. Está bien, me iré sin ustedes. ¡Espere un momento! ¡Muli, sigamos corriendo! ¡Mui! ¡Mui, muui! El río está muy crecido, no podremos pasar. Sí, la corriente es muy rápida. Y puede que el río sea tan profundo que lleve a cubrir hasta el elefante. Derribaremos dos o tres árboles y haremos un puente. Es una buena idea, señor. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso es, coa, muy bien! ¡Ánimo, coa! ¡Sigue, coa! ¡Dale, coa! ¡Muy bien, coa! ¡Haz un esfuerzo más! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Dale, coa! ¡Eso es! ¡Así, así! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Eso es, coa! ¡Muy bien! ¡Ya casi lo tenemos, coa! ¡Muy bien, coa, con trismal será suficiente! ¡Ahora! Bien, ya podemos pasar. Creo que no deberíamos cruzarlo todos a la vez. Nosotros lo pasaremos andando. Rigodón pasará con coa. ¡Ale, hop! ¡Ay, ya, ahí! ¡Allá vamos! ¡Adelante, coa! ¡Adelante, coa! ¡No tengas miedo! ¡No pasará nada! Ya, eso es. Muy bien. Vamos. Vamos, Koa. Despacito, Koa. Ya falta muy poco. No te pares, Koa. Ya casi lo hemos pasado. Vamos, Koa. Corre un poquito más. ¡Adelante, Koa! ¡Aaah! Gracias. Nos han salvado la vida, Koa y a mí. Muchísimas gracias. No tienes por qué darla, Rigodón. Es lo menos que podemos hacer por un amigo. ¿No le parece, brigadier? ¿Kohn? Por supuesto que sí. ¡Brigadier! ¡Que me está aplastando el trasero! Lo siento, Tico. ¡Ay! ¡Que coste que yo también he ayudado a salvarte! Lo sé, Tico. Y te lo agradezco. Koa también nos da las gracias. ¡Este Koa es un fenómeno! Rigodón, esto es un verdadero paraíso. Te hartas de comer plátano y no pagas ni un céntimo. Pero sé prudente. No vayas a reventar. ¡Solo una docenita más! Koa, ¿qué pasa? Se oyen unos ruidos muy extraños, señor. Es muy lejos. Sí, pero vienen hacia aquí. Es posible que se trate de una de esas tribus salvajes de las que le he hablado. Será mejor que nos escondamos. Primero escondamos a Koa. Sí, señor. Koa, Koa. Vamos, Koa, vamos. Es que no puedes dejar de comer ni en estos momentos. Pero, ¿qué dices, Quillo? A mí el miedo me da mucho más apetito. ¡Shh! ¿Qué serán esos extraños ruidos? ¿Será una de esas tribus salvajes de las que ha hablado el brigadier Korn? ¿Será algo que les traerá más complicaciones a nuestros amigos? Desde luego, las cosas no están nada fáciles para nuestro héroe y sus compañeros de viaje.